Tiene la palabra el diputado Juan Manuel López. Gracias, Presidente. Bueno, espero que no se irrite nadie, que nadie se ofenda. Lo que me toca decir no tiene que ver ni con un discurso de odio, ni con intolerancia, ni con dar malas noticias, pero tiene que ver con este traje a medida, que efectivamente es un traje a medida, con explicar a medida de quién es. El diputado Pastori y el diputado Laspina explicaron muy bien por qué el artículo 11, que es algo inédito, que es algo que ojalá algún abogado, algún juez, algún operador jurídico me pueda explicar quién se va a hacer cargo después de la primera cuota de ese plan de pagos, porque quién, los accionistas a título personal, quién se va a hacer cargo si esa empresa no existe más. Para mí es un misterio. Digo, ¿es un misterio? ¿Por qué? Porque nunca existió. Pero bueno, este traje a medida es para dos empresarios en particular, para Cristóbal López y Fabián de Sousa, que son empresarios ligados desde hace muchos años, ahora al poder actual, pero al viejo poder. Cristóbal López era un empresario menor, por más que muchas veces se haya dicho que era un empresario importante, que hizo su fortuna gracias al expresidente Néstor Kirchner cuando era gobernador, habilitando casinos y bingos en cada pueblo de esa provincia. Pueden preguntarle los compañeros a muchos curas que hoy hacen una tarea muy importante, qué perjuicios trae el juego de esa manera en lugares tan difíciles, en lugares a veces tan inhóspitos, que fue creciendo, fue creciendo a lo largo del tiempo. Es un holding de un empresario a esta altura de la vida, no nacional y popular. Tiene casinos en la Florida. Cuando digo la Florida, digo el Estado de Estados Unidos, que queda allá en el país ese del norte, que a veces hay que mirar por si pasa algo, no sé. Alguna vez la expresidenta dijo algo por el estilo. Es un empresario que, por ejemplo, tuvo una causa por sobornos, por la compra de una empresa muy importante, de Petrobras, se lo investigaba en Brasil. Es un empresario transnacional del juego del petróleo y de las inversiones, del petróleo, de la venta y de las comunicaciones, por supuesto. No me voy a olvidar de los medios de comunicación en los que somos muchos, por lo menos de mi partido, muy maltratados siempre. Lo vamos a tolerar, por supuesto, porque la libertad de expresión está primero. Pero no nos vamos a desacostumbrar y no vamos a naturalizar por qué muchas veces somos muy maltratados en esos medios. Lo somos porque desde el año 2004, en el que se hizo un informe sobre obra pública, señalamos de golpe cómo este empresario tenía áreas petroleras concesionadas en el norte de Santa Cruz cuando no tenía experiencia en la materia, gobierno del gobernador Néstor Kirchner. Somos vapuleados en ese canal porque en el año 2008 denunciamos por asociación ilícita al expresidente y entre otros empresarios, al ex ministro de Planificación, a este empresario Cristóbal López por cómo fue concesionado, entre otras cosas, el juego y el casino que tiene la concesión a la Ciudad de Buenos Aires, el último día del mandato del expresidente. A ver, son muchas las relaciones con el poder de turno y no me quiero extender porque el tiempo es corto, pero eso es Cristóbal López y ese es el traje a medida para esta empresa. Para una empresa del poder, para una empresa donde este impuesto que no evadía, que se robaba, porque otra cosa es evadir, evadir es no pagar lo que tal vez corresponde o no pagar según el cálculo que hagan nuestros contadores o los contadores de una empresa. Esto es algo que tenía que cobrar y pasarle a FIP. Este impuesto que se robaba iba, por ejemplo, a la empresa de su grupo, de su holding, MSIS. ¿Quién trabajaba en legales de su holding? Romina Mercado, la sobrina del expresidente Néstor Kirchner. No hace falta que diga de quién más es familiar la sobrina. No lo digo por pudor y por respeto. Entonces, cuando tenemos esta cercanía con el poder, donde muchos sospechamos, porque lo denunciamos desde hace años, que este empresario es socio del poder, tal vez te está ferro del poder. Ah, me olvido, Romina Mercado, además, desde esa empresa le alquilaba los hoteles a la actual vicepresidenta y estaba en el directorio, era la presidenta del directorio del principal hotel, de Otesur. A mí, por ejemplo, y no digo que es un traje a medida para Otesur o para los sauces, o que es un traje a medida para Vicentín. No nos van a escuchar diciendo eso, porque ni Otesur, ni los sauces, ni Vicentín están quebradas. Entonces, es un traje a medida para alguien, porque no se puede decir cualquier cosa, hay que decir lo que es, y es eso. Por eso no podemos votar ese artículo, porque ese artículo implica además una amnistía para esa empresa. Y me quiero referir a dos artículos más, al que extingue la acción penal. Y eso tampoco lo podemos hacer, porque estos empresarios están no siendo solamente investigados por un delito tributario, están siendo investigados por defraudación a la administración pública. Y además es un traje a medida, porque en el artículo 17 le prohíbe a la AFIP o la manda a la AFIP adecuar su reglamentación. ¿Por qué? Porque esta empresa ya fue a buscar avenimientos a la AFIP y hay reglamentación de la AFIP. Esta empresa y otras empresas que no lo permiten y no pienso entrar en detalles sobre qué, por ejemplo, el actual interventor en Yacimiento Río Turbio, Aníbal Fernández, fue a buscar a estos dos empresarios cuando salieron de la cárcel en febrero de este año, o que el actual Presidente de la Nación fue asesor de alguna de las empresas de este grupo. La verdad que no hace falta abundar en tanto. Hace falta que no votemos este artículo, que hagamos la moratoria para lo que es importante, que no nos transfuguen este artículo acá. Y finalmente, para explicar desde el orden constitucional y para no discutir más, ni siquiera sobre los números de la deuda, porque hay algunos números, dicen algunos, en la causa penal y otros números en el concurso. Es mucha plata. Y así fuese, poca no corresponde. Nosotros no podemos amnistiar estos delitos. Y ojalá ningún juez interprete, después, si esta ley es sancionada, que quedan amnistiados los delitos contra administración pública. Porque el artículo 36 de nuestra Constitución, que desde el año 94 existe, dice que estos delitos no pueden ser amnistiados. No es que solo no puede ser amnistiado en nuestro país los delitos de terrorismo de Estado. No pueden ser amnistiados tampoco los delitos de corrupción, porque son delitos que tienen el mayor reproche constitucional. Así que espero que no se amnistien acá, que no se haga este traje a medida y que ningún juez interprete en el futuro que este Congreso le está dando esta señal. Porque no se le está dando, porque no lo podemos hacer. Ojalá no lo votemos y ojalá trabajemos por la moratoria y porque todas las empresas que necesitan esta solución lo tengan y nadie se cuele en el camino. Nada más, Presidente. Gracias, Diputado.